Hola, buenas gente, ¿qué tal? Una cosita, un vídeo rápido, rápido, rápido de lo que se viene. Bueno, ya visteis en mi directo de ayer, en el directo donde instalaba, bajaba Ubuntu 22.04 y hacía la instalación en directo, la configuración en directo. Bueno, estaba emitiendo streaming hacia YouTube con OBS Studio desde Fedora usando este pequeñín Slimbook One Intel V3. El último que hicieron con Intel. Este es un mini PC, es decir, que da para lo que da. No se queda corto para muchas cosas, pero para otras, por ejemplo, una emisión en directo 60 frames a 1080 desde Fedora y luego virtualizar Ubuntu en una virtual en cajas de Genome, pues ya visteis que le viene el proceso un poco larguito, hacer dos cosas al mismo tiempo, hacer el streaming y la instalación en el mismo PC. Así que he pensado, perdón, he pensado hacerlo en dos PCs distintos. Uno simplemente para streaming y otro para instalar, para jugar o para cualquier otra cosa que se nos ocurra, como hacen los grandes streamers, que tienen dos PCs. Un PC dedicado para jugar simplemente, un PC potente para jugar y otro PC un poco menos potente para dedicarlo al streaming. Y así un mismo PC, si no es muy, muy, muy potente, no tiene que sufrir todo el peso del streaming y del juego. Quien dice juego, pues también serviría para hacer videotutoriales, cualquier otra cosa, capturando otro PC con una capturadora. Así que próximamente se viene cómo hacer streaming o cualquier otra cosa usando dos PCs por separado conectados mediante una capturadora. Aquí, en este caso, yo tengo dos mini PC de Slimbook, el Slimbook One último, V3, y el nuevo Slimbook AMD Ryzen 4800H. Es decir, voy a hacer próximamente un tutorial con dos PCs, una capturadora de vídeo, en este caso también de la marca Slimbook. La veis aquí, muy importante, muy importante que la capturadora de vídeo tenga salida de audio. Importantísimo, ya lo explicaré en el tutorial. Y una interfaz de audio, como puede ser en el Focusrite, cualquier otra, o una mesita de mezclas que también a su mismo tiempo es interfaz de audio. En este caso yo tengo la Yamaha AG-06. Y un cablecito para mandar el audio del PC que está jugando hacia el PC que está streameando. O del PC que está haciendo el tutorial, que está instalando Ubuntu o cualquier otra cosa, hacia el PC que está streameando. De esta manera, un solo PC no tiene que cargar la doble carga o la redundancia de la emisión en streaming y de la instalación o del juego. Dos PCs, cada uno con su monitor, cada uno con su retón y su teclado. Y por separado, uno simplemente dedicado al streaming con OBS y otro con el juego o con la instalación o con el tutorial o con cualquier otra cosa. Vía una pequeña interfaz de audio para capturar el audio de la capturadora. Ambos PCs irían conectados por la capturadora que se encarga. Y bueno, lo voy a hacer en Linux, en GenioLinus. Todos los tutoriales que buscáis en YouTube, cómo hacer streaming con dos PCs vía capturadora de vídeo, todos los tutoriales están hechos para Windows. Yo lo voy a hacer para Linux sin ningún tipo de software adicional. Simplemente con hardware, dos PCs, una capturadora, una interfaz de audio, un cablecito. El único software que vamos a usar será OBS Studio para el streaming. No os lo perdáis.